El Fondo Monetario Internacional Baja su pronóstico de crecimiento para México para 2018 y 2019. Al dar a conocer el informe de perspectivas de la economía mundial, WEO por sus siglas en inglés, el organismo redujo su estimado de este año para el país de 2.3% que tenía en el reporte de julio pasado, a 2.2%. En tanto, para 2019 el nuevo pronóstico de crecimiento económico es de 2.5%, desde el 2.7% del informe previo. El FMI afirmó que en su revaluación más drástica para los emergentes, colocó a México junto con Brasil y Argentina en el grupo cuyas economías se debilitarán en América Latina. Se consigna que México seguirá expuesto a la volatilidad financiera de los mercados internacionales, debido a su intensa integración con el exterior. El Fondo estableció que si bien el país cuenta con la línea de crédito flexible, el tipo de cambio debe seguir fungiendo como su principal amortiguador, y las intervenciones en el mercado sólo como un mecanismo para restablecer el orden en el mercado cambiario, lo anterior ante una escalada de tensiones comerciales y un ambiente de alejamiento multilateral. El Fondo estableció que si bien el país cuenta con la línea de crédito flexible, el tipo de cambio debe seguir fungiendo como su principal amortiguador,